Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, The Businessman, que en la calle a nadie besé Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese Mosty, Bull Nene, que en la calle a nadie besé Infinity Music, let's go Infinity Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Okay The Business One, two, three, let's go Let's go Let's go Let's go Peleamos, nos arreglamos Nos manteníamos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Jefe, no me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu business man Que en la calle a nadie dese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti